No hablo de nada mismo, yo me tolgo ahí. No, yo creo que... Ya estamos, estamos acá con Damián, arquero de Herrera Polparra, de Primera División, ganaron la valla menos vencida. ¿A quién se lo queremos dedicar? Primero que ganan todo el equipo, a mi señora, a mi bebé y a Richard, que siempre ahí está haciendo la segunda acá y siempre está poniendo también. Ahí entre los dos lograron tener la valla menos vencida. Es un premio más, que ganaron los Fernet el otro día, pero lo importante es el título, ¿no? Igual, la valla la ganó el equipo. La valla la ganó el equipo. Sin los chicos no hubiésemos podido conseguir la valla tampoco. Yo tengo acá el premio, que es la camiseta de Independiente. No sé cómo se la van a discutir, si hay alguna especie de sorteo, o se la queda enseñar. No hay disposición, ya está entregada la camiseta. Ya está entregada, ¿a quién se la tengo que dar? Vamos para la Richard. Vamos, Richard, ¿algún mensaje? No, es para Llorillo. Una vez más te quedé la gana, amigo. Lo vamos a hacer. ¿A quién le dedicaste este premio? A Llorillo. A mi señora, a mi bebé.